A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Jorge González, hombre que fue propelado por la embarcación La Jarocha en marzo pasado, hace un llamado a los responsables para cumplir con el pago de los gastos médicos. Una recaudación de 7 millones de pesos se ha contabilizado por parte de la CONAMP, pese al aumento en el costo de brazaletes que permiten al turista visitar el parque marino. Arranca el programa Ponte al Corriente, a partir de este mes de noviembre la Tesorería Municipal brindará descuentos desde el 10 al 50%. Se esperan buenos ingresos en El Buen Fin, se buscará el aprovechamiento entre los clientes y empresarios. Vinculan a proceso a 15 personas por su probable participación en los hechos violentos ocurridos en Tulum hace algunas semanas. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.